La mañana del domingo estuvo dedicada a los campeonatos de Europa Youth, unas competiciones por relevo sobre distancia Super Sprint con tres componentes por equipo. En categoría masculina, el equipo español compuesto por Javier Youth, Jesús del Bali y Alberto González, llevó la iniciativa durante gran parte de la prueba. Sin embargo, la gran posta final del británico Jigstra dio a su país la primera plaza final, seguido de España y Portugal. La verdad es que estamos bastante contentos porque teníamos una idea de venir a luchar por la victoria y al final nos hemos llevado una medalla de plata que sabe bastante bien. La carrera fue fantástica, estos chicos lo ejecutaron perfectamente y no creo que nada podría haber ido mejor. Creo que todos nos sentimos desafíos para una medalla antes de la carrera y sabíamos que tuvimos un golpe al gol. En la competición femenina, las rusas fueron las grandes dominadoras desde el inicio y controlaban la carrera cuando se llegó al primer tramo de bicicleta. Aún así, el equipo británico se puso en cabeza durante el primer relevo. A partir de la segunda posta, el combinado ruso comenzó a tomar las riendas de una vertiginosa prueba, haciéndose con una cómoda ventaja en cabeza. Finalmente, las tres componentes rusas se alzaban con el triunfo por delante de los equipos de Reino Unido y Francia. Bueno, yo me quedé en la última fase, yo lo hice una, me quedé en la liga, me quedé en la liga, me quedé en la liga, pero esto no nos ayudó, pero no nos ayudó. ¡Gracias!